El fútbol se gana, se pierde, Carlito. Bueno, Armando, desde el calor, yo charlaba con Walter Domínguez y el calor nos dejó a jugar buen fútbol, un partido muy, muy intercortado, muy charlado. ¿El primer tiempo podía haberse definido usted el primer tiempo? Sí, sí, creo que hicimos un buen tiempo el primer tiempo, tuvimos como tres claras para hacer gol. Y bueno, en el segundo tiempo, con un jugador menos, casi 15 minutos, 20, y con el calor que hace, era cortar el partido continuamente. Para descansar, pero no, hay mucha calor, muchísima calor. Bueno, en los minutos reglamentarios terminó 0-0, después vino la definición desde el punto del penal, ahí a suerte de verdad, no anduviste con suerte, fuiste muy recto, ahí te vi al arco. No, 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 bueno, en los penales también hay que dar mérito al arquero, para eso tener arquero, pero bueno, creo que lo maté muy al medio. Muy aluciado. Muy aluciado y al medio, sí, pero bueno, esos son también los arqueros, también hacen ganar los partidos, así que bueno, el arquero, el torito, la atajó, sí. Bueno, Armando, el fútbol veterano me parece que ha tenido más continuidad que el fútbol de liga, ¿no? Yo he charlado recién con Cristian Faraz y con Walter Domínguez, y nos parece que el fútbol veterano, al menos durante el año, tuvo actividad. Sí, la verdad que sí, tuvimos más partidos de los veteranos, y jugando el fútbol de una liga que nosotros sabemos muy bien que estamos parados en la liga, y creo que acá en esta liga de veteranos hemos hecho más partidos que en la liga de primera. Armando, una verdad lástima, ¿no? A uno que le gusta el fútbol, el caso tuyo también, dirigía a Talleres, se pierde por ahí grandes valores, no, sino chicos que vienen de la camada subiendo de las divisiones inferiores y se para y deja un poco trunco todas estas cosas que termina un año mal para el del fútbol de liga. La verdad que sí, es una vergüenza que hayamos entrenado de tal manera, ni un representante en el federal, con todo el sacrificio que se hace para llegar, ¿no? Regalando tanto tiempo, y bueno, y jugar una liga que no jugábamos a nada, por eso también es como faltar el respeto a los chicos que entrenaron tanto tiempo y querían llegar a jugar algo, entonces también eso te da impotencia y te da ganas también de decir y dar un paso al costado y bueno, y irte, ¿viste? Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar ahora. ¿Falta gente que quiera trabajar, Armando, en el fútbol de liga? Sí, falta gente, yo creo que falta gente con más compromiso y gente que esté interesada en el fútbol, porque eso es lo que nos está faltando a nosotros. Armando, te agradezco y desearte una feliz navidad y un buen comienzo de año para vos y toda tu gente como siempre. Bueno, Carlitos, igualmente para vos, para toda tu audiencia, lo estamos viendo si Dios quiere el año que viene otra vez con el fútbol y bueno... ¿Ese será el veterano o el de liga? Bueno, no sé, seguramente lo van a encontrar, en una cancha lo van a encontrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!